Música Propiciar la participación de las mujeres en actividades productivas de ejidos y comunidades forestales es una de las tareas que desempeña la CONAFOR. Con ese fin, otorgó un apoyo de transferencia de tecnología para el tratamiento del orégano al ejido hipólito. El trámite se hizo con el fin de beneficiar a las mujeres y nosotros cortando el orégano y ellas participando en PACAR y todo eso, ya con su asesoría que se les dé, que tengan más medios de salir adelante. Es de gran interés para todas nosotros, puesto que de ahí depende la economía de cada hogar de cada una de nosotras. Agradecemos, ya están constituidas, ya formamos parte de un proyecto productivo El paquete tecnológico que recibió el ejido consiste en una planta beneficiadora de orégano, además del adiestramiento para su uso y aprovechamiento por parte de una institución extensionista. La máquina hace el proceso de limpieza de la hoja y brinda un producto listo para su empaque y posterior venta. Más que nada beneficiarnos también por lo que ya no vender el orégano a, como se dice a los coyotes, que se llegan a mayor parte de lo que es el costo del orégano y nosotros la cura tiene, entonces ya nosotros aquí mismo vamos a trabajar el orégano. Con el proceso de limpieza y empaquetado que ahora se hará en el propio ejido, sus integrantes esperan obtener mayores ganancias. Además, a futuro tienen contemplado solicitar otro apoyo para extraer el aceite del orégano y sacar el mayor provecho a este recurso.